¡Suscríbete al canal! Nos encontramos a Humberto Zurita y al cuestionarlo sobre cómo se la pasó en la boda de Michelle Salas, trató de guardar silencio y ante la insistencia esto nos dijo. Yo no te estoy diciendo nada porque no tengo autoridad, porque no me siento con autoridad ni me siento con el derecho. Poco a poco empezó a revelar algunos detalles y nos dijo cómo se la pasó en la fiesta. Oh sí, yo siempre disfruto las fiestas. Fíjate, me renté el smoking, pero no me alcanza con la mensualidad que me da el gobierno, no me alcanza. Todo cambió cuando le preguntamos cómo se la pasó con Estefani en Italia. ¿Cómo puede compartir de sus vacaciones en Roma? Eso sí te lo puedo contestar. Me la pasé muy bien, me la paso muy bien con Estefani. Ya lo saben, no se ve, ¿no? Y como gana bien, pues ya está. ¿No se casaron en algún ritual en Roma o tuvieron algo así? Ajá, sí, sí, sí. La vestí de Venus, de Venus de Nilo. Nos dijo cómo se encuentra de salud su suegra Silvia Pasquel. Pero está muy bien, este, tuvo un accidente creo desde Turquía, ¿verdad? Y, 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 y... Ah, eso no lo sé. No, 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 es que de ahí salen yo creo que las notas, ¿verdad? Este, no, no tiene nada de eso afortunadamente, nada, ni trombosis, no, para nada. Yo creo que todo era resultado del golpe que se dio allá en Turquía y que tenía inflamada una pierna. Finalmente nos expresó cómo recordó a Christian Bach durante las fechas de Día de Muertos. Una ofrenda que le puso a Bach, a Christian Bach. Le pongo siempre, le pongo sus flores y de, bueno, está en mi corazón antes que cualquier cosa, ¿no? Pero sí, claro que sí, tiene sus flores y tiene su velita prendida. Pues qué más se puede hacer por una persona que ya murió, ¿verdad? Pero no ha muerto en mi corazón, en mi corazón está viva, ahí estará. Con imágenes de Martín Soto y que venga la alegría Elizabeth Escobar. Humberto tiene un ligue con los medios de comunicación y siempre tiene ese charming para contestarnos, para hablar de los temas. No dijo nada de la boda, pero dio una entrevista muy agradable. Pero en este momento, en este momento, el maestro Humberto Zurita tenía otros momentos donde era un tipo mucho más serio. Le dio un cambio. Me parece que lo estamos, lo estamos viendo muy feliz. Sí. Y se lo merece porque debe ser terriblemente feo y complicado y dolorosísimo enviudar. Y ahora está viviendo un momento muy padre, me encanta lo que dice. Primero está en mi corazón, ¿no? Por supuesto que aprende así todo. Y va a estar siempre. Es correcto, es correcto. No, no, parece que está en un gran momento. Tipo brillante. Oigan, tenemos esta exclusiva para Venga la Alegría, donde Bárbara de Regil, sí, reacciona al video viral donde le preguntaron la diferencia entre Halloween y Día de Muertos. En Venga la Alegría tenemos esta entrevista. Acompañamos a Bárbara de Regil a una clase de ejercicio funcional que ofreció el pasado domingo en la Ciudad de México. Me gusta mucho dar clases, siempre es como, ay, es bien bonito porque fuera del ejercicio es como conectar con las demás personas y darles un mensaje como que llegue al corazón y eso es lo que me gusta. Honesta, se mostró al hablar de la polémica que vive luego de que en una entrevista dijera que prefiere Halloween a celebrar el Día de Muertos. Sí, porque ya es de chistes, o sea, ya cualquier cosa que digo ya es tomada mal, o sea, como por ejemplo lo del Halloween y el Día de Muertos. Que primero dije, ¿cuál es la diferencia? Y después contesté la pregunta, después contesté Halloween. A mí no me gusta festejar Halloween, pero nadie vio eso, había todo un secado con el que... Este comentario la llevó a ser tachada de ser una mexicana no orgullosa de sus tradiciones. Yo amo las tradiciones mexicanas, soy una mexicana feliz de ser mexicana, pero a mí no me gusta festejar a los muertos. Y nunca los he festejado, no es algo que me enseñaron en mi casa tampoco, o sea, no es algo que... Yo nunca vi que mi mamá pusieron un altar y lo respeto, y respeto a quien sí lo hace. A mí no me gusta ver una foto así, es como, ay, no sé, hasta... Sí, no me deprime, pero no me gustaría, entonces, ya, listo, no lo hago. Yo no lo hago en mi casa tampoco, pero respeto a quien lo hace y lo aplaudo y está bien. Y así es, y a unos les gusta, a unos no, y cada quien. Tiene claro el objetivo por el cual no logra identificarse con la celebración de la muerte en México. A mí, yo no me gusta festejar a los muertos, me gusta recordarlos, yo sé que es recordarlos, pero no me gusta esta tradición. O sea, claro que lo recuerdo todos los días de mi vida, porque hay gente muy especial ahí arriba, pero no me gusta como poner alta. Y la comida favorita, no, me va a poner a llorar. Pide respeto a las personas que le agreden por expresar sus pensamientos. A mí me gusta el chocolate blanco y a alguien le gustará el oscuro. O yo respeto a quien le gusta el cacao 97%, a mí no, a mí me gusta con leche. Cada quien es libre de eso, pero la gente muchas veces no puede con eso. Y eso es ahí el tema cuando quiero convencer al otro de que lo que yo pienso es lo que es. Con imágenes de Benjamín Álvarez, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuavas. Yo, el día que cometió el error al día siguiente en mi canal de YouTube, tuvimos una entrevista con ella. Y ella lo que dice es, yo acepto el error de que no sabía la diferencia entre Halloween y de muertos. Tendría que haberlo sabido. Y me dice, ahora ya lo sé. Y ya se informó. Una vez que ella se informó, si no le gusta, no la hace menos mexicana que te guste una otra. Y yo se lo dije, a mí me parece la tradición más hermosa que tenemos. Si no te gusta... Digamos que la atacan muy rudamente. Muy feo. Pero sí debiera saber esa diferencia, aunque no le guste la tradición. Porque en la escuela te la enseñan desde pequeños. Y no se festeja a los muertos, se les recuerda. Gracias a Bárbara por la explicación. ¡Polificaciones! ¡Polificaciones! Por última ocasión, compañeros, bienvenidos a la isla Rexona de San Pío en Turquía. Maestro Luquini, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas felicidades. Muchas felicidades. Mi Luquini, ¿cómo está? Oye, tuvimos una final intensa. ¿Cómo fue en primera fila? Ver cómo Andrés se le fue entre las manos su premio. Horrible, horrible. ¿Qué tal la sorpresa? De toda la producción, mi sorpresa, del mismo Andrés. No supo qué hacer con la presión. O sea, tenía ventaja. Claramente era el favorito. Era el más rápido, era el más ágil. Y bien ganado durante todo el reality. Era impresionante las caras de todos, Luquini, porque él iba muy adelante. Muy adelante. ¿Cómo cuánto le sacó en tiempo, Luquini, cuando llega él a... Acuérdense que televisión es distinto, porque tenemos que cortar, no podemos... El juego del rompecabezas. Fueron tres horas. Tres horas. Tres horas. Obviamente, tenemos que cortarlo porque es televisión. Le habrá sacado como unos 10, 15 minutos. Fácil. 15, 20 minutos. Uy. Muy fuerte, muy fuerte. Llegó y se bloqueó. Tendría que haber dicho, le llevo 15 minutos, bueno, voy a ver el de la caja, cómo sacarlo, voy a pensar y tranquilo lo va haciendo. No, no pudo. De hecho, hay momentos donde yo te escucho narrando, tratando de motivar a Maite para que no renuncie. Sí. Y ahí es cuando dije, la diferencia debe ser mucha, porque aquí nadie se rinde, le decías. Sí, 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 porque ella nunca se... No, tiene gran mérito, Maite. Por supuesto. Gran, gran mérito. Sin lugar a dudas. Tiró a Julio, tiró a Wally y tiró a Andrés, a los tres más fuertes. De la isla, los tiró. Sí, de acuerdo. Entonces, digan lo que digan, ella tiene un mérito enorme. Enorme. ¿Tú pudiste conversar con Andrés después de esto? Sí, sí. O sea, su cara era de incredulidad total. ¿Qué te dijo? Es lo que les decía ahorita antes de entrar aquí al aire. Y cuando acaba corte, y bueno, todos brindando por el proyecto y etcétera, lo veo, voy con él, lo abrazo, se me pone aquí, se me pone a llorar cinco minutos. No, es que son dos millones de pesos. De verdad, y yo llorando con él, porque fue para mí una isla muy emotiva. Me vieron llorar, me vieron, me conecté mucho, fue muy emotiva. ¿Tú sabes que yo sentí que lloraste con alguien que no fuera yo? No, es que no era, cuando me, en, en, ventaneando antes, creo que fue ventaneando, cuando me voy y estoy en el aeropuerto de mi partida, y me preguntaron, ¿qué vamos a esperar de Luquini? Les dije, no lo sé, soy un Luquini siete años distinto, diferente. Es correcto, claro, y te involucraste. Y hoy soy padre de familia, o sea, ¿sabes? Esposo, es otra cosa, no sé qué va a ser de mí, no sé, véanlo, me vengo a descubrir y pues me descubrí. Totalmente, tu despedida con Wally fue súper emotiva, que era uno de los más queridos aquí. Sí, claro. Y tienes toda la razón, la verdad es que hemos hablado mucho de Andrés, de cómo su desconcentración, pero la verdad es que Maite es la muestra de que no te puedes dar por vencido, tú lo dijiste todo el tiempo, y ella nunca se dio por vencida y ya no. Exacto, exacto, tienes que tener, sí, una cosa es la resiliencia y la ama de la resiliencia es Julieta Grajales. Sí, sin duda. Pero sin duda. Pero tienes que tener la habilidad y la facultad de dejar atrás lo que acabas de hacer mal, que no te afecte para lo siguiente. Claro. Porque si traes eso, lo traes cargando, te vas a quedar atrás. Yo, yo, pero si lo vas dejando atrás, lo vas limpiando, vas depurando, vas avanzando. Y ella lo hizo. Yo les platicaba aquí a mis compañeros que nos fascina y la cotorreamos, yo decía, a mí parece que Maite llegó a Playa Fusión y dijo, ya llegué. Con permiso, muchachos, ya llegó Maite, o sea, fue mucho más dominante en las pruebas desde la fusión que previo. Oye, y además otra cosa que tenemos que platicar, la maldición de la misión. Sí, no, la maldición de la misión y quién la impuso, Maite. Maite. Maite dijo, la maldición de la misión. Y bueno, pues primero Julieta, encuentra el portafolio y sale. Luego Betsabe, encuentra el portafolio y sale. Otra sorpresa, Betsabe. Luego Julio, el coche, lo encuentro, lo gana y sale. Y luego al final, este, bueno, fueron tres o cuatro, tres, creo que fue tres seguidos. Tú lloraste por Julio. Fuerte. Alejandro, ¿por qué? Fuerte. ¿Qué sentías? ¿Qué te transmitió? Por Julio y por Wally, y con Julieta también me conecté mucho. Hay con quien te conectas más y con quien no te conectas. Pero es en la vida real, de trabajo, con compañeros con quien te conectas más, de familiar, amigos. Yo me conecté mucho. Con Julio me conecté muchísimo porque es un hombre que es querido afuera y adentro. Toda la producción, que eran más de 200 turcos, todos lo amaban, todos. Pero además supo jugar adentro y supo jugar afuera. Yo le dije también, cuando tuve la oportunidad, si hay alguien que me quito el sombrero porque sabe hacer reality, eres tú, Julio. Sabes jugar adentro, pero sabes mover tus piezas afuera. Claro. Entonces, ¿no? Y siempre te sacaba una sonrisa. Y mi bestia parda del Olimpo. Y siempre sacaba, ¿no? El no sé qué, el samurái detonará y te mueres de risa con él. Y si alguien que sabe meterle saborcito a la isla en específico, eres tú, de verdad. Fue muy agradable verte de regreso. Te extrañábamos. Hiciste muy buen trabajo, Alejandro, de verdad. Te disfrutamos. Muchas gracias. Felicidades, Luqui. Hacía falta la isla. Ya me van a ser llorando. Hacía falta tú. Somos, Capi y yo somos fans de tu cuenta de Instagram. Alejandro, Luqui, un aplauso, muchachos. Gracias, Capi. Gracias. 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 Familia preciosa, las situaciones más cotidianas al tener un bebé se convierten en un verdadero desafío pues cuando salimos de viaje. Y aunque sea salir de casa por un par de días, Jimena Longoria nos cuenta sobre estas peripecias. Vamos a verla. ¿Dónde estás? Viajar con un bebé, oigan, es un tema. No solamente el irte de viaje internacional, no. Salir de tu casa tres días, cuatro días, una semana, los días que sean, es un sos. Mateo. Cambios de horario. Un, dos, tres, cuatro. Buscar un buen espacio para que coma. Siento poquita paz en el viaje. Y ahora sí, viajar sin sillita. Perseguirlo por toda la habitación. Literal. Por toda la habitación. Bañarlo, pues bueno, terminé empapada. Y la leche donde le toque, se le da. ¿Cuál shopping no existe? Ya se enojó. Por más de que alguien te diga, relájate, fluye, disfruta, prácticamente es imposible, aunque se intenta, a veces se logra, pero otros días no se puede. Es una manera diferente de disfrutar con los hijos. Ya no disfrutas a lo mejor tanto los lugares y las cosas que tú harías, es con el niño y ver qué le llama la atención al niño o a tus niños para que ellos estén contentos y eso te da felicidad. Pero es un gran caos también, eso de que la vida... Ay, la disfrutas mucho. No, yo la verdad... La paz es un poquito raro. Yo creo que te mentalizas. Las primeras salidas no sabía qué onda, pero ya después me mentalizaba que la salida era para ellos, no era para mí. Quiero salir yo, conseguimos que no lo cuide y me salgo yo con mi esposa. Pero cuando llevas tan chiquitos es para ellos. Pero a esta edad ni siquiera es para ellos, porque ni siquiera está enterado de que se fue de viaje. Ni sabe. Yo la verdad me la ahorré y cuando eran así bebés, a la playita nada más, a la alberquita, a la agüita, pero ya un viaje así hasta que estuviera un poquito más grande y lo pudiera disfrutar ellos y uno. Yo no sé hasta dónde fue, Jimena, pero la realidad es que yo también apliqué lo mismo. O sea, ya viajamos hasta... Más grandes. Más grandes y además a una situación segura. Claro. O sea, segura que te dé paz, como dice Jimena. Así es. Tranquilo, porque siempre es que sí la mamila, que sí los pañales, que sí ya se hizo, que sí hay que cambiarlo porque se mojó. Hay unos, si tienes la oportunidad de viajar en avión, hay unos que vienen en la parte de adelante con un coso para que se pueda dormir el bebé. ¿En serio? Es más incómodo que cualquier cosa. Más que lo que sea. No, yo a un lugar... No es cierto. No se la crean, es una trampa. Pero es hermoso, no digan que no es hermoso, es bonito. Mucha gente me pregunta por qué le digo tocayo a Sergio, porque yo soy Ricardo Sergio. Bueno, ahora tengo otro tocayo en este programa y él es Ricky Roquero. El maestro Mauricio Barcelata debutó en Vaselina. ¡Eso! Nuestro querido Mauricio Barcelata debutó en Vaselina Timbiriche con el personaje de Ricky Roquero. Esta va a ser mi segunda función, pero la primera era de locos. La verdad es que estábamos haciendo algo que se le llama allá arriba el círculo de amor y estábamos todos de las manos. Y me decía Andrea, güey, ¿estás nervioso neta? Le digo, estoy sudando, me chorreaban las gotas de sudor. Pero sumarse al elenco de este musical en su segunda temporada ha sido un reto. Por supuesto, llegas a una familia que ya está armada, que ya está hecha. Pero la verdad es que todos me recibieron muy, muy, muy cálidos. El ensayar solo, absolutamente solo, en un salón como este, completamente vacío. Imaginarme todos los personajes, que son por lo menos 40, no sé el número exacto. Pero imaginarte en dónde está cada uno de ellos y moverlos y de repente subir. Ya con todos, ese momento fue complicado, fue difícil, pero salió adelante. Como actor, ser parte de proyectos tan exitosos como este le generan nervios. Sí, es un reto, por supuesto. Pero como bien lo dices, en Aventurera me tocó hacerlo, en Fiebre de Sábado por la Noche me tocó hacerlo. De hecho, yo era el suplente de Mauricio Martínez en Fiebre de Sábado por la Noche. Y mi suplente, fíjate, curiosamente, era Alan Estrada. Con esta puesta en escena, Barcelata comprueba que no hay realidad que parta de un sueño. A mis 53 años estoy cumpliendo sueños todavía. Este sueño yo lo lancé a los 12. Yo sentado en el público, viendo a Timbiriche arriba, haciendo vaselina, dije, quiero hacer eso. Y lo lancé al universo. Y muchos años después, me toca hacerlo con ellos. Con imágenes de Alejandro Cárdenas, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. ¡Felicidades, Mau! ¡Felicidades! Se puede decir cualquier cosa a Mauricio Barcelata, pero el tipo no se cansa de soñar y trabajar todo el tiempo. Muy orgullosos nos sentimos de Tim, Mauricio, de tu fuerza, tu energía, tu pasión y tu éxito en la televisión, en el teatro. Te queremos mucho. ¡Bien! Y bueno, antes de cerrar, ¿cómo van las exclusivas? ¿Cómo cerramos? ¿Qué dice nuestro tercer conductor? Se cierra en este momento. Ahí está su decisión. ¿Qué exclusiva les latió más? Niurka y Emilio Olicep. ¡Mira qué cerrado! ¡Ay, mira! Y Celia Lora, 49-51, muy bien. Ahí está. Ganó la de Niurka con Emilio. Ganaron las dos, porque están prácticamente igual. Empate técnico, diríamos. Y lo importante es que nos esforzamos por darle cositas sabrosas que solamente va a escuchar aquí, en la zona de espectáculos. Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial, que se llama... ¡Sin Palabras! Les tengo que contar algo que pasó en el corte. ¿Qué pasó? Dilo como debe de ser. Flor Rubio agredió con el dado. ¿Agridó? Ah, está grabado. Lo grabaron. Por favor, ponlo. No me crean a mí. Veanlo. Ya lo había intentado con Sergio la semana pasada. Ya lo había intentado con Sergio la semana pasada. Sergio alcanzó a meter mis manos, gracias a Dios. De hecho, ya está marriándole un codazo. Yo sé que puede parecer que incluso calculó cuando iba a pasar. Pero no sucedió. Pero no fue así. No, estaba yo ensayando y Luz se puso aquí. ¡Ah, no se puso! ¿Es tu culpa, Luz? Hay otra toma. Hay otra toma. Aquí se va a ver claramente que no fue a propósito. ¡Toma! ¡No, claro! ¡Le está echando reojo! ¡Esa no! ¡Ves! ¡Ves! ¿Ves cómo le dobló la naricita? Florecita, te transformas en esas palabras. Con estas imágenes los invito a la reflexión. Cuidado, aunque no estemos al aire porque aquí todo se está grabando. ¡Flor, lo hiciste bien! ¡Amarilla! Amarilla para Flor. Luego se paga lo de la apuesta. Porque no tiene antecedentes. ¡A jugar! ¡Vamos! ¡Pero, pues, tijera! ¡Vamos! Comienza el pueblo, vamos. ¡Vamos! ¡Ay! El lunes comienza una nueva ilusión. ¡Vamos a por ello, mi pato! ¡No te conté, pato! Estrené el fin de semana pasado, Vaselina, y ahí voy a estar todos los fines de semana. Atentos ahí, ahí vamos a estar en el CCT1. ¡Qué pedazo! ¡Ay, él! Un cuatro, un cuatro. Puede partir. No lo puedo creer. No te preocupes, no me salió. ¡Tres! ¡Claro! Atención, comienza el pueblo. Puedes partir. Veinte segundos. ¡No lo he iniciado! ¡Veinte segundos a partir de ahora! ¡Cinco! ¿No sabes, la primera? ¡La! ¿La segunda? ¡La día, año! ¡La... ¡La aldea! ¡Lugar! ¡La ciudad! ¡La ciudad! ¡La ciudad de... ¡De! ¡La ciudad de las... ¡La ciudad de las... ¡La ciudad de las... ¡La ciudad de las... ¡Juntos! ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ven claridad! ¡Llega ya! ¡Cágate en la oscuridad! ¡Llega ya! ¡Vuelga ya! ¡De soñar! ¡Me va a matar! ¡Hasta ya de esperar! ¡De la misma forma! ¡Sí, necesito tu luz! ¡Que vuelva a su esclavitud! ¡Ah! ¡Que vuelva a su esclavitud! ¡Ya no bailábamos, eh! ¿Quién viene? Ricky, tienes un anuncio. ¡Amigos! ¡Es cumpleaños de mi mamá! ¡Qué fiesta hermosa! ¡El novio! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mami, te amo! ¡Te amo! ¡Se le va a comprar! 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 ¡Felicumple! ¡Me calme bien, señora! ¡Eso es buena! ¡Empieza con un 12 de... ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Eso es Ricardo! ¡Muy bien! ¡Un buen regalo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡A partir de... ¡Ahora! ¡No sabes, tres! ¡Felícula primera! ¡El! ¡El número! ¡El teléfono negro! ¡El teléfono... ¡Ah! ¡El... ¡El telefonista! ¡El teléfono loco! ¡El telefonista loco! ¡El operador! ¡El operador salvaje! ¡El operador salvaje! ¡El operador salvaje! ¡El contrasa del... ¡El llamado salvaje! ¡Punto! ¡Felicumple! 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 ¡En el último momento! ¡Vamos, Flor! Voy a hacerlo para el otro lado, a ver si cambia la suerte. Puro seis. Pote radiacal. Puro seis no sale últimamente. Yo creo que fue un castigo divino por la agresión. No, no fue propósito, fans de Lucecita. Yo la amo a Lucecita. Va a salir. Me veo borroso a Luce Elena. Híjole. Le mataste la larva. Me veo borroso. ¿Ya te pegó el tequila? No, ya le pegó flor. ¿Tequila mañanero? Flor fue, así le dices a Flor la tequila. Veinte. Sí. Veinte segundos. Mira, esa es herida. Real activo. Ya está nerviosa, Flor. Veinte segundos a partir de ahora. Cinco películas. Película. La primera. La. El. La tercera. De. La cuarta. Uno. Una. Una. Vida. Una vida. El retrato. La nostalgia de una vida. El anhelo. La nostalgia. El sueño de una vida. La presunción. La premeditación. El. El despertar. El despertar de una vida. El. El ocaso. Era el tonto. Hizo por varias. El. 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 El ocaso. Y el chef tirando cosas con la. Sí, sí, sí. No, no. Madre mía. Ella me estaba muriendo. No hay punto para nadie. Vamos, Lucecita. ¿Estás bien? No. ¿Tu ojo bien? La verdad es que veo borroso y no sé si eso merezca un punto extra. Con la medicina, nena. Porque es broma. Pero ustedes están ganando de todas maneras. No caigas dos. 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 Sí, me arrobo. Todo te pasó. Todo me pasó. No es parte de dos. No me caigas. Ya sé. Golpeamos aquí. Ya me vi los bloopers. No, no, no. Es robo, ¿eh? Ya me vi los bloopers. ¿Por qué? 20 segundos. 20 segundos. No. A partir de ahora. ¿Qué es? ¿No sabes qué? No sabes qué es. La primera. Él. La. La muerte. La muerte de una mujer. La muerte es. La muerte es permanente. La muerte es ahora. La muerte es ahora. La muerte es puntual. Punto. Qué bien lo hiciste, Lucecita. No. You know, it's not the same as it was in this world. It's just us. You know, it's not the same as it was. As it was. Tres a uno favorito. Pero el Capi opina diferente. Yo opino distinto. Opino distinto. Opino distinto. Tres a uno favorito. Tres a uno favorito. Joder. Tres a uno favorito. Perdimos todo. Hasta la apuesta. No alcanzo el timbre todavía. Vamos. Vamos, vamos. Sí podemos. Veinte segundos. A partir de... Veinte segundos reales. Ahora es el holocausto. A partir de... Ahora. No sabes, no sabes. Una. Psicosis, muerte, memento. Extrapolar, dextorbitante, revolucionario, revolucionario. Dictador, fascista, fascista. Rebelde, es prohibido, prohibición. Está festejando y luego... Es una manifestante. Intolerancia. Intolerancia a la lactosa. Intolerancia a la lactosa podrías haber hecho. Várate, déjame... Vamos. Tres a uno gana el favorito. Y Quique viene a estirar esa ventaja. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Uy! Limpiando la mala vibra. ¡Uy! 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 Ahí está. 20 segundos. 20. ¿Puedes partir, Quique? A partir de ahora. Son cuatro. No sabes, la primera. Y... La segunda. Él. ¿Y el mundo? Y el mundo. Y el mundo muera. ¡Y el mundo marcha! ¡Y el mundo camina! ¡Juntos! Muy bien, 4 a 1, va ganando el favorito, pero a ver el chef. ¿Qué te detrabó? ¿Qué te detrabó? Haz lo que quieras, pero mi golpe te detrabó. No, porque me estás haciendo muy bien. Ya está conectada. Me está doñando el corazón. Agradecele, agradecele. No, no estás haciendo muy bien. Yo pensé que me... Yo pensé que me... Me la hablaba bien trabada. ¿Qué quieres decir que antes estaba trabada? No, qué bárbara. No, qué mal, señor juez, qué bárbaro. Qué complacente. Es robo, es robo. 20 segundos para robar. Recuérdense que va a formar, Mariano. A partir de ahora. La primera, la tercera del agua. La forma del agua. La vida. La vía del agua. La carretera del agua. La marquesina del agua. La calle del agua. ¡Bum! ¡Qué partido! 5 a 1. Favorito. Y viene Cris. ¡Estoy lista! Léferos, ordinarios, majaderos. Qué bárbaros, majaderos. Ay, 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 ay. Está perfecto. Mejor un 4. 4 está perfecto. Ya no quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Venimos a mí. 20 segundos. Tartecillo. Exacto. Muy bien allá este círculo. A partir de ahora. Tres, la primera película. El perfecto asesino. Punto. ¡Vamos a lo pues! No hay equivalencias. Ay, pero el Capi quiere vestirse de héroe. Vamos, tres, tres. Un tres. Un tres. El campeón favorito. El campeón favorito. ¡Tres, tres, tres! Híjole. Híjole. ¿Con quién va? ¿La hora? No está bien que se hace. Está mal, la palma. Sí. Sí. ¿Cómo está aquí? No, indícate. Ahorita. Ahí está. Ahí está. Se está mal. ¿Qué decimos? No, no. Atención. Muche. Muche, cabuche. Sí, nos estamos golpeando. ¿Eh? La agresión en el mismo equipo. Si ya pusieron que Pato estaba detenido, aquí van a ponerse, ¿no? Veinte segundos. Me odio a Flor. A partir de ahora. No sabes cuántas. Hay tres. Pero me pego. La primera. La primera. Doce. Es un día. Meses. Años. Doce años. Preso. Doce años encadenado. Doce años encarcelado. Esclavizado. Doce años. Doce años esclavo. Doce años esclavo. Doce años esclavo. Bueno, si pensaban que iba a ser un partido parejo, les confieso que no. No va a suceder. Patricio, ya estás en mi canal de YouTube. Por fin, lo logré. Lo logré. Métanse en una entrevista con Pato Borghetti, que está muy bueno. Las cartas de papá, véanla. ¡Vamos! ¡Escarcel! Y el uno, el uno. No, 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 no. ¡Ay, sí! El seis. ¡Radiativo! Está tan iniciado. No hay extenso. ¡Radiativo! Está bien para meterle algo emocionado. Vamos. Recuerden que el favorito tiene beneficios esta semana. ¿Ya ves? ¿Qué apuntas tiene un título? Hay dos años esclavos. ¿Y hay dos años esclavos? ¿Qué quiere? Dios, Dios. ¿Qué por lo menos crezca? ¿Quién esclavos? ¿Qué polémico? A mí me da. Veinte segundos. A partir de ahora. ¿Dónde sabes? La primera. Un. Un día. Un anciano. Un perro. Un perro. Un gato. Un gato. Un gato. Un gato. Más. Arriba. Un gato arriba. Un gato sobre el tejado. Un gato sobre el tejado en llamas. Un gato sobre el tejado caliente. Punto. ¡Aaah! Mueve, nena, ese botecito. Mueve, lo que mueve, lo que mueve, lo que mueve, lo. Mueve, nena, ese botecito, ese botecito. Un historio de milagro moderno. Va, va, va. Necesitan el doble tres. Así será. Y al menos un cinco. Así será. Vamos, vamos, el maulas hay. Así será. Si usted lo pide. Ricky Roquero. Así saldrá. Uno, uno, uno. Bonito mi tres. Ay, no pedí el... El orden. Pensé el doble tres y fue seis. Atención. Lástima. ¿Por qué escoges tú el huevo? ¿Qué le haces? Ay, bien, bien, bien. ¿Qué le haces el que quería? Traen mejor suerte ellos que nosotros. Último turno por equipo, además. Qué buen cojo, Ricky Roquero. Ya sé, dale, dale, dale. Vamos, vamos. Hay que jugar otra cosa. Haz lo que pueda. O sea, ¿qué más da? 20 segundos. La vamos a adivinar. 20 segundos. A partir de ahora. Una palabra. En la Torre, película. Psicosismo. Vieja. Lemento. Piensen. Nicotina. Pirámide. Celiza. Ah, el... Árbol de la vida. No, es el candelabro. El candelabro, candelabro. Eh, candelabro. Candelabra. Candelaria. Candelaria. Candileja. Ah. 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 Candileja. ¿No estamos, no? Eh. Ah, no. Ah, no. Si yo me pego el candile. ¿Candileja? Vamos. ¿Eh? ¿Eh? Vamos, vamos. Siete a dos. Si no, salen tres. Vamos a tocar. 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 Gracias, tifu. Oh. 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 Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Otro, tres. Otro, tres. Otro, tres, uno, uno. Por el punto. Ahí está. Ay, ay. Ay, ay. Ay, qué angustia. Qué angustia. Qué angustia. El derecho, el derecho. El derecho. Se acabaron los reyes. El derecho, el huevo derecho. El huevo derecho. ¿Cuánto seis ha salido este día? Varias veces. 20 segundos para terminar de liquidar al pueblo, 20 segundos a partir de ahora. ¡Vengues! La tercera. Araña. Domado. Domado. Domada. La creación es Domada. De los creadores de El Alacrán Llega la fierecilla domada Y gana el favorito Aldair y Tlaloc salieron a las calles A demostrar su talento como cantantes y compositores Pero esto por una buena causa, Capi ¿Será que consiguieron dinero? Vamos a verlo, demostrando cómo Venga la Alegría Le da oportunidad a personas sin juzgar sus vicios Eso es algo muy importante Que tienen talento Síganlos en arroba, somos vatos Hey, ¿qué tal familia de Venga la Alegría? Yo soy Tlaloc Romero Yo soy Aldair Leal Y este día, la neta, no tenemos cómo conseguir dinero Para ayudar a la gente, Papi Pero mire, ese jefe tiene una guitarra A ver, jefe ¿Qué onda, jefe? Oiga, no sea mala onda Préstanos su guitarrita No es que queremos ayudar a la banda Bueno, se lo expreso, pero me lo regresan Nada más, es que queremos tocar Que la gente se emocione Y ya de ahí generamos una lana ¿Cómo ve? No sé, se lo expreso, pero me regresan Denos su dinero, denoslo por favor Es por una buena causa Por una buena acción Somos vatos Con causa Con causa y con amor ¿Se nos daría un varo, jefe? Se le falta una caguada, ¿no? La banda de otros países también apoya a vatos con causa Tiene que apreciar el arte mexicano, papi ¿Qué te pareció la canción, papi? ¿Quién es el arteza favorito? ¿Miguel? No, no, no Ya Por una buena causa Por una buena acción Somos vatos Con causa Con causa y con amor Está buena la rola Yo le haría un par de modificaciones Denos su dinero Denoslo por favor Es por una buena causa Con causa y con amor Somos vatos Con causa Con causa y con amor Con amor No, pues ya, llévate mi phone ¡Que vayan! ¡Les vamos a cantar una canción! ¡Venga! ¡Ven acá! ¡Ven a encantarles! Nos estamos siguiendo un 3-4 por la 22 ¡Corre! Pásale, papis, pásale ¡Escucha mi talento! Están enamorados Y se comen un helado Su suegra no lo quiere Porque no está bien dotado ¡El tamaño! ¡No importa! ¡¿Qué importa? ¡Es el amor! ¡Ay, qué bonita! Caperucita chola Está toda tatuada Y dicen que de un lobo Está enamorada Pero ese no eres tú No, así no Cámara, caperucita Eso no es de cholo Ya toda mi familia Pues la falleció La última que falleció Fue mi madre Actualmente Pues solamente me queda Pues salir adelante Con un poco de mi música ¿No? Un poco de mi arte ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, compa? Este día intentamos ser músicos Y creemos que si alguien Se merece en esta, esa lana Es un músico de verdad ¿No? Es un músico de verdad No, como no Hombre, muchas gracias Por estar toda esta lana Que juntamos Y bueno, banda Recuerden apoyar A sus artistas locales Porque somos Vatos ¡Con Cáusas! ¡Venga, papi! Vamos a tocarle Me va a dar algo este día O sea, así no la veía venir No, no, no Ana de las divinas, querido Y mi Franco Que te debo tus tenis Ahorita voy a salir a comprarlos Ni tiempo me diste de pagarte Perdóname Primero, a ver, amigo ¿Qué pasó contigo? Pues lo mío fue un tema emocional Un tema, yo creo, mental Extrañaste a la familia ¿Te ganó? Sí, más que nada Yo creo fue eso El bebé, mi esposa, mis papás ¿Qué edad tienes? Porque es bien impresionante, viejo Cuando hablas de bebé, de esposa Te ves bien chavo Sí, tengo 20 años Y mi bebé tiene 3 meses Fue algo muy difícil El tiempo que estuve adentro La verdad Lo disfruté mucho, claro Pero estas últimas semanas Sí, no le estaba pasando nada bien No es fácil el tema Estar futbolista Y tienes con queso, ¿eh? Sí, sí, sí No, y yo creo que esto No va a quedar aquí Voy a seguir buscando oportunidades Voy a seguir tocando puertas Porque, pues, estoy acostumbrado a eso A competir, a luchar Y creo que estoy orgulloso de mí Esta decisión fue pensando en mí Y en nadie más Saludos a César Sí, es mi amigo Sí, es mi amigo César, ya Y de este lado Ya quedó eso Las divinas De las cuatro que tenía Nada más me quedan tres Sí Así es Es triste, la verdad Ahora con mi salida Me quedo un poco inconforme Por la situación Dilo, estoy hija De que me lleva las Dilo, dilo Sí, la verdad es que no está Siento que no era mi momento Más sin embargo Salgo con la frente en alto Porque sé que los límites Los pongo yo Y esto no me cierra camino Al contrario, voy a seguir ¿Vas a seguir adelante? Ella lo que quiso decir Es que tenía que haber ido a la Barbie Pero bueno, rápido, amigos Saludos ¿A quién le mandan saludos? Rápido, rápido Se nos acaba el tiempo Yo quisiera mandarle un saludo Yo quisiera mandarle un saludo A mis papás A mi esposa Y decirles que los amo Y que siempre voy Voy a estar luchando por esto Muchas gracias Eres una persona bien bonita Y tú también, mi hermano Y es un hecho Te voy a apagar los zapatos Este día Ya lo sabe No se lo pierda Debuto de PC De lunes a jueves 11.30 de la noche Y los viernes La gala de expulsión Ya estamos listos Para jugar familia El ahorcado 12.25 del mediodía Vamos a comenzar en ese momento Vamos a ver La pizarra detrás de nosotras Es una frase larga, larga, larga Corre su tiempo A partir de Ahora Empieza esto Ya lo tiene Capi Vamos a ver ¿Qué tiene Capi, Capi? Me gusta Para variar la E Para variar la E Vamos a ver si hay La E Sí hay, sí hay Y hay varias Varias de ellas ¿Tiene alguna respuesta? Segundo uno Segundo uno Cuando el río suena Es porque trae suerte a la presa Pero no Corre tiempo A partir de Ahora Ay, Lu Selena González ya lo tiene A ¿No? A Vamos por la letra A Ay, ay, ay Varias de ellas Una acentuada La tienen Tienen alguna referencia Segundo uno Segundo dos Segundo tres Corre tiempo A partir de Ahora En casa ya lo sabe Es sensual Si tiene la respuesta Avíseme Quiero una letra Si tiene la letra Avíseme Una T de Teodoro T de Teodoro De Tito De también De tamales De tortas De tacos Ok, solamente una Una nada más Corre tiempo A partir de Ahora Empieza a dar vueltas Vamos a ver si cae Quisiera verlo Quisiera verlo Tengo mis dudas Tengo mis dudas Ya lo tenés Mi Charlie Vamos a verlo Se levanta 1K Creo que sí Creo que es el rojo Creo que es el rojo De Patro Borghetti Dígame R R Con R Barril Ahí están Ahí están Déjenme ver Porque esto se va a poner sabroso Tiene algo No tiene nada 1, 2, 3 Corre tiempo A partir de Ahora La vueltas Ya lo tiene Kike Mayagoyte A primera oportunidad Para su equipo De dar una letra La I Letra I Por eso dices tú Que la I Ay, ya, 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 ya No hay letra I No existe la letra I Corre tiempo A partir de Ahora La vueltas Esto gira En casa Les recuerdo Si tiene la respuesta Mándelo a través de redes sociales Cristal No tenemos la respuesta Pero queremos la U Vamos por la U Segura Y la U tampoco ¿Qué? Ay, sí, sí, sí Perdón, perdón Ay, ya, ya Y a ver Ah, ah, ah Tienen uno de los tiempos Corre tiempo A partir de Ahora Esta es una frase Es una frase Es una frase A ver Necesitamos una Utilizada En varios momentos Tienen o no tienen C de casa C de casa Sí hay Sí hay c de casa Ahí está Se acerca Rápidamente Segundo uno Segundo dos Segundo tres Corre tiempo A partir de Ahora Ahí lo tiene Esto empieza a dar vueltas En casa Seguramente Estoy seguro Que ya tiene la respuesta Es una frase Que uno de repente No puede echarse para atrás La letra L L Sí hay Creo ¿O no? Sí Sí, sí, sí Ajá Hay palabras claves Que si le dan A una de las palabras O a dos Toda la frase se entiende Segundo uno Segundo dos Segundo tres Por siempre Ahora Se adelantó Se adelantó V V Uyuyuyuy Ahí está Dígame usted Segundo Voy a hacerle Una oferta Que no podrá Rechazar Eso es El padrino ¡Correcto! Perfectamente Bien contestado Y ahí está El ahorcado Colgado Perdieron Y hay una segunda frase Lista en casa Es sensual Corre tiempo A partir de Ahora Se mueve Brinca No sale Lista cristal La A Vamos por la letra A Y déjeme le digo que ¿Qué? No hay No Letra A No hay letra A Corre tiempo A partir de Ahora Espérate Flor Oye Flor Ahí va Esta que tenemos A continuación Es un dicho Un dicho Voy a pedir la E Vamos por la letra E Sí hay Sí hay Ahí está Ahí está Es un pequeño dicho Corre tiempo A partir de Ahora Ya lo tiene Sergio Sepúlveda Si le atina a una importante Podría O la O La O Vamos a ver La O Tenemos letra O Sí tenemos letra O Ahí está Empieza a correr el tiempo Corre tiempo uno ¿Qué? Segundo dos Ya tengo Segundo tres Corre tiempo A partir de Ahora Ya está Ahora No, no Le dio antes Le dio antes Le dio antes Le dio antes No, no Pido el bar Lo dije después de ahora Esto fue él Ajá Lo dije después de ahora Corre tiempo Y ya le estaba dando Con audio Con audio Con audio Esto está sabroso Candente Importante Ahí está Vamos a verlo Ya lo tengo No lo tienes con audio Se va Que se repita No, no, no Ya lo tenía aquí Viciado de pulida Dígame usted una letra La S de sal S de sal ¿Qué cree? ¿Qué? Que no S de sal Corre tiempo A partir de Ahora Ah, ya la tiene Ya la tienes H H Sí tenemos H Sí tenemos H Ahí está Hijo de tigre pintito Eso es Correcto 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 2-0 2-0 Termina este juego Y vamos a ver El ahorcado Cómo cae Cómo empieza Poco a poco Así termina este juego Equipo ganador 2-0 Ya estamos listos Para jugar Juego de manos Ya saben las reglas Ya sabemos Si coincide el número De lo de la carta Con lo que digo Tienen que poner El que pone último Responde una pregunta Si se equivoca También responde Indiscreta de flor Ok Vamos Listas ¿Listos? Venga Uno Ah Fácil 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 Pregunta Luz Helena Si pudieras tener un hijo Con uno de tus compañeros ¿Con quién lo tendrías? ¿Con quién lo tendrías? ¿Por qué todos? ¿Por qué todos se apuntaron? No, ya no puedo Porque ya tengo No, tienes que contestar No, tienes que contestar Tienes que contestar Contesta Luz Helena Una, por Dios No te contesta Luz Helena Es el juego Luz Helena Es el juego Luz Helena Di un nombre Dale Luzesita Con quien lo tendría Con capi Eso Te moría por escucharlo Imagínate que bonito Que tenga tu cara Tu todo Uno Dos Tres Es Cristal Es Cristal Es Cristal Por favor, quítenlo Cris Quítenlo Ay, boludo Vean esto Tómalo de arriba Ay, no, él perdió Es el sabor Es el sabor A ver ¿Para quién es la pregunta? Para Cris Cristal ¿Cuál de tus compañeros crees Que tiene el peor contenido De redes sociales? No me ofendo No se va a ofender Ya me ayudó El tío Borghetti Le cuesta a veces Hasta compartir las historias Es lo más difícil Soy de otros tiempos Vamos Entra Mau Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah Capi Capi Si tuvieras que disfrazarte Para cumplir una fantasía ¿De qué lo harías? Uy Qué difícil ¿Para ti? Es alzán No, no, no ¿Qué le gusta a la esposa? Eh Le gusta La Tatiana No Yo La Tatiana No, le gusta como esto de época Así como el gran Gatsby Eso Así le gusta algo elegante Algo así Qué sexy Magnate vintage Me vestiría Me vestiría Me vestiría Me vestiría Me vestiría Sale Capi Vuelve luz Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Quique 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 Pregunta muy indiscreta ¿A qué edad te entregaste al amor por primera vez? Si te refieres a mi virginidad Exacto ¿Eso? ¿Qué? ¿Copulaste? Dieciocho años Ay Ya era Ya grandecito Adelante, adelante Por favor Capi Vamos Atentito Uno Uno ¡Mauricio! Mauricio Tienes que contestar ¿Cuál ha sido la mentira más cruel que le has dicho a un compañero en Venga la Alegría? La mentira más cruel Más cruel En la cocina Amabreado cuando le dije esto está delicioso Y hace ratito que nos tocó un desayuno fantástico Le dije está casi tan rico como lo que tú cocinas Se lo dije literalmente Pero se lo dices todos los días Porque soy cruel con él Venga Entra Capi Uno Dos Tres ¡Ay! Es Cris Es Cris Yo perdí por favor ¿Quién perdió? Cristal Cristal Está subiendo Dale Ya vamos a comprometer Cristal ¿Quién es tu crush del medio artístico en México? ¡No! No me quiero meter en problemas ¡Eva! Es México Qué bueno que ya no está en México Espérate Es un juego, Cristal ¿Quién es alguien? Yo tuve que decir ¿Quién es tu crush del medio artístico en México? No sé contestar, Cristal Apaga la tele, Luis Ángel No, este, Diego Apaga Diego Monetas de que estaba en Código Fama No, el día no está en México Diego Moneta El último Uno ¡Ah! 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 ¿Alguna vez has tapado baño ajeno? ¿De quién era? Atención familia Esta noche regresa Lotería del Crimen A la Señal de Azteca 7 Y una nueva integrante De la Unidad de Investigación Criminal Llega a nuestro programa Gigi Interpretada por Alejandra Herrera ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Una noche muy especial Gigi Porque tú llegas en esta segunda temporada Yo me integro aquí en esta segunda temporada Y bueno, como una hacker en sistemas computacionales Que va a atrapar a los criminales por medio de códigos binarios y números Le vienes a refrescar la Unidad de Investigación Criminal Porque tienes otro expertise Claro, claro Y además, bueno, en esta temporada Gigi viene a hacer y deshacer Y a poner en otro mood al Capi y a todos los demás Este primer capítulo es importante Porque vemos la transición de las dos protagonistas, Alejandra Sí, sí, además de que hay un asesino por ahí Que todavía anda suelto Y aquí vamos a ver cómo termina esto Un asesino que además les va a costar mucho trabajo A lo largo del capítulo Así es, creo que es el más difícil de las dos temporadas, yo creo Gracias, Alejandra, por estar con nosotros Invita a la gente, por favor, a que no se pierda La llegada de la segunda temporada No se pueden perder esta segunda temporada De Lotería del Crimen Hoy empieza a las 9.30 por Azteca 7 Ya lo sabe, son casos cada noche distintos Lotería del Crimen no se lo pueden perder Si le gustó la primera temporada Se lo garantizo que esta segunda los va a atrapar 9.30 de la noche por la señal de Azteca 7 Gracias, Alejandra Herrera, por estar con nosotros Muchas gracias Vamos con ustedes, compañeros Ya estamos listos para Lotería del Crimen ¿Cómo puede darle estilo a tus medias? Mi tutorial Y además, ¿qué creen? ¡Gánale al Capi! A ver si ganas, Capi Porque quien se ganó Tienen que estudiar porque mañana jugamos Ultimatum ¡Gdanale al Capi! ¡Gdanale al Capi! ¡G단ale al Capi! Saluto помощー Gracias por ver el video.